Tú Llegaste a mi cuarto, encendiste la luz Estaba dormido hasta que llegaste Tú, te hiciste insoportable para mí Yo, con los ojos cerrados te insulté Me llamaste cabrón y me entendí Ya no podré volverme a dormir Cago en ti Vete, o saldré a por ti como un cohete No son todavía ni las siete A mí no me gusta madrugar Tan fuera Yo quise dormir la noche entera Por tu culpa ahora estoy en vela Mañana te haré lo mismo a ti Y probarás mi café en ti Probarás mi café en ti